Muy buenas a todos Aquí Cairo se está metiendo desde Mi cacita En Empire Bay Otro capítulo más, de Mafia 2 A ver, igual me tengo que vestir antes de salir Me vestir con Mi traje es por A todos los sitios con un traje Y con una gorra, gorra no Señor, sombrero A tu momento yo tengo que clavar Ahí, más o menos Tampoco quiero quedarme sordo y tampoco quiero No quiero escuchar el juego Quiero quedarme sin escuchar el juego, perdón Oye, el ascensor aquí, que bien, ¿no? El ascensor se ha inventado ya ¿Qué pasa? Me cago en Ve a Riverside y no dañes el cargamento A ver, es lógico que no me gustara, la verdad Las cosas como son A todo esto estoy probando Una actualización del gato Que supone que también es para Supone que también para Capturadora No hay que sacar No me jodas Es que, es que, es que Oye, oye, oye Con esto no puedo acelerar Y que déjale a todo Que cita, pazo barricón Quita Ala Ahí te quedas Claro, es verdad Que nos pillan Bueno, una de las veces Me atracó la joyería Esta fue la primera vez que lo metieron Lo que pasa es que no me llegaron a meter en la cárcel Uff No me llegaron a meter en la cárcel Pero me mandaron a la guerra No sé qué es peor Las segundas fueron por gasolina Y... Quiero hablar con Clemente Y, 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 y Y le tengo ganas Me ha engañado O sea, me quería pagar Me quería hacer pagar 5.000 dólares Para entrar en la En la familia Por decir así Cuando no hace falta Es que me parecía muy raro todo eso Pero bueno Esta misión, si mal no recuerdo Era con moteros No, tenía que haber puesto con Con el traje normalito Pero bueno, da igual Es que, todavía de acuerdo Vaya, vaya reunión Lo verdadero es que no me saltara Ninguna advertencia Escena por el estilo Del video anterior, eh Echa el freno, magdaleno Perfecto Ah, sí, pero aquí estaba Para verte Con Giuseppe, ¿no? No, Giuseppe no No me acuerdo Son tantos nombres Que ya ni me acuerdo ¿Con quién era? No sé Vale, ha aparcado Por aquí Uy, estaba policía detrás, eh Aviso Que luego pasa lo que pasa Estos tipos nos compran al por mayor Ven conmigo Vale Sube y pásame la mercancía Hola, un cartón de rojos Pásame un cartón de rojos, Vito Vale Pásamelo Mi pregunta es Eh, en esta época Ya se han prohibido fumar o Ya estábamos con la ley seca En plan ley seca Es decir Todo es de estrangis Eh, me alegro de verte Me he quedado sin tabaco Dame un cartón de azules ¿Puedo cartón de azules? Un cartón de azules, Vito Sí, eso es Oigo la poli Aquí tiene Dos dolas Dos pavos Cuatro pavos Ah, vale Una sola más tarde A ver en cuanto se convierte En una sola más tarde Más Coño La bofia ¿Qué coño? Hola, sargento ¿Qué tal? ¿El cartón de azules, como siempre? Señor Ah, creo que esta vez cogeré blancos Anda Bueno, técnicamente esto Eh, yo Te relajas un poco A ver si te tengo que bajar Los humos a hostias, ¿eh? Sí, eso es Que somos de tú a tú Parecía que estaba bailando El policía, ¿se habéis dado cuenta? Un baile de estos clásicos Madre mía Adentro 128 Pues hemos Hemos reclutado a gente aquí, ¿eh? Las cosas como son Ve a Milville ¿Y Milville dónde está exactamente? ¿Por qué se olvida? No, 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 no No, radio apagada Que macho Cada dos portes O sea Lo más gracioso de todo De este juego Es que me saltan copyright Por canciones De los años De los años 20 O de los años 30 40 Como queráis llamarlo Una cosa muy antigua La verdad Pero bueno En su sueño No tiene ni 18 años Me hace recados Sirve de chofer Hace entregas De esas cosas No obstante Se cree todo un gasto Si el chaval te tiene Como ejemplo apañado Toma de ataque pasivo-agresivo-agresivo-agresivo-agresivo Es que a ver En cierta manera Desde que lo conoce La primera fue Detenerlo por el ataque De la joyería Y lo mandaron a la guerra Y después El asunto de los gonos Que bueno Técnicamente No fue Joel Sí También fue el otro No me acuerdo Como se llama Henry También fue culpa de Henry Y de Clemente Y sobre todo de Clemente Yo creo que Clemente Hizo mucho a nuestro favor De quedarnos en la cárcel No Me he pasado A tomar por culo A ver No está mirando el mapa Y se me ha ido la Da igual Me ha dejado Me ha dejado la mierda Un golpecito de nada ¿Tienes alergia A los semáforos en rojo? Sí, Natón Eh, Joe No me jodas Con los semáforos, eh No me jodas Que también encuentran Tengo todavía ese miedo No sé O sea Cada vez que cruzo Un cruce de semáforos Me da miedo O sea Me digo Hostia, a ver La voy a liar No la liaré A tu casa Cállate que lo gafas Cállate que lo gafas Casi ¿Qué hay mejor que esto? Tienes aire fresco Estás en buena compañía Y ganas un dineral No está mal Para un tipo Que acaba de salir De Chirona Vale, mira Si las próximas horas Se parecen a las últimas Te lo perdono todo Este es mi pito Muy bien De seguida llegamos Hombre A ver Digo, vaya mierda Pero son 300 euros Al día, eh 300 dólares Barra euros A ver Eso es mucho Mucha cantidad de pasta, eh ¿Al día? Joder, que rápido Eh, un cartón de azules Por favor Venga, azules Dame un cartón de azules Y lo mejor de todo Es que es el negro Como nos pilla hacienda Verás Aunque En esta ocasión Me parece que no había tanto De hacienda Me refiero Aquí tiene Hola, dame una caja de rojos Otra caja de rojos Cartón de rojos, Vito Pa' tu casa Coño, estoy pulsando Y digo No va No se nos acaban Los restores Por lo que veo Los refuerzos No se nos acaban Se nos acaban Las cajas Pero Supongo que venderán Las cajas Pum Directamente Ya, mira Esta vez no hemos tenido problemas Pues no, no era motero Precisamente Pensaba que era motero Por lo de los salvajes Pero no, no, no ¿Qué vendes, amigo? ¿Compras? ¿O solo vienes a mirar? Quizá Vendemos tabaco Los pavos el cartón Cien pavos la caja Hagamos un Danos diez cartones Y a lo mejor dejamos Que tú y tu amigo Salgáis de aquí Buah Oye, colega ¿Y si vuelves A tu bonito cochecito Con tus amiguetes Y fingimos no haberte visto nunca? ¿Qué te parece? No lo entiendes, eh Gordo cabronazo Este es nuestro territorio Trabajar aquí Te va a costar Ahora apaga Tú eres el que no lo entiende Tú sabes con quién estás hablando Es tu última oportunidad Vete ahora y... Sí, te diré con quién estoy hablando Con un puto gordo italiano Que vende cigarrillos robados A domicilio En mi territorio Y ya es hora De cerrar la tienda Capullo Vale, chicos Es hora De quemar los precios Mierda ¡Chau! ¡Joder! Le acaba de cagar Mucho Es lo que digo Es lo que digo Es que tenía puesto el seguro Deja en paz Es que le ha tocado mucho los cojones Es que... Es que la bala Si no se la daba a él Se la daba yo Aparte O sea Jodido un negocio Bastante elegante Es que no, no, no Mierda Mierda ¿Ahora qué? Mierda Deberíamos hablar con él Para en una cabina Y llámalo Vale ¿Dónde cojones Hay una cabina? Fuera música Hombre, aquí En la autopista Dudo que haya alguna Pero es que no hay ningún... Ah, aquí abajo Vale, vale, vale Bien Ponte a buscar ahora una cabina Bueno, primero tengo que salir de la autopista Por decir así Tengo que ir a una cabina Eso es... No, no A ver, a ver, a ver Mira, estamos cerca del... Del apartamento de Joe Una cabina Una cabina Ahí hay una cabina ¿Pero qué coño haces? No ha estado tan mal Eres peor que una tía Aquí está la puta cabina Eddie Scarpa Eddie Soy yo, Vito Oye Tenemos un problema Estábamos trasladando los cigarrillos Y aparecieron unos tipos Que incendiaron el puto camión ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¿No habéis podido con unos putos pandilleros? ¿Qué coño ha pasado? Eh, oye Eddie, Eddie No es culpa nuestra Le prendieron fuego al puto camión Antes de que supiéramos Que estaba pasando Y se quemó todo Nos hemos cargado a uno de ellos Pero... ¿A mí qué coño me importa? Quiero mi dinero El camión costó dos de los grandes Y los quiero ya Por suerte para vosotros Simpátiles Me acompaña Steve El colega de Derek Y estábamos discutiendo Qué hacer con esos macarras Vamos a ocuparnos de ellos Steve os recogerá en el Crazy Horse ¿Lo conocéis? Vale Crazy Horse Sé dónde es Steve irá con algunos tipos Enseñadles que nadie nos jode Pero nada Muchos Que parece una pelea entre pandilleros No quiero leer mañana los periódicos Que hubo un baño de sangre Claro, Eddie Tranquilo Nos ocuparemos de ello A puñetazos Vale Ala Hemos quedado con Steve Frente al Crazy Horse La buena noticia Es que nos va a ayudar Lo mala es que Eddie Quiere recuperar su dinero Los dos mil Mierda ¿Crees que vamos a sacarles Dos mil a esos tipos? No lo sé Veremos qué tiene pensado Steve Ya sabes que no hace esto Por su buen corazón Vamos A lo mejor hay suerte Son dos mil Vale Tenemos trescientos Así que por lo menos Menudo cabreo tenía Eddie Como mola esta vista Yo sí que estoy cabreado Aunque esos gilipollas No tengan un céntimo Voy a sacarles dos mil dólares A hostias Cuéntame ¿Qué hace Steve trabajando para Eddie? Urra para Derek Y Derek está con la gente de Vinci ¿Yo qué coño sé? Tú sigues aceptando Encargos de Derek, ¿no? Bien trabajas para Ed Hay que ganarse el jornal Como sea Que yo sepa no, eh Frena, joder Que te van a parar Aquí lo tengo prisa Venga Y ya está Hola, Steve Tú siempre estás El intelectual ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, Joe Yo también voy Steve necesitaba ayuda Y ha dicho que puedo acompañaros Steve No es El chaval tiene que aprender Porque estamos aquí, Steve Los tipos que buscamos Se dirigen a la fundición Aquí es donde suelen Remirse Empezaremos aquí Y luego iremos a la fundición A terminar el trabajo Eh, ¿por qué quieres ayudarnos? Se cargaron el coche de mi primo Le robaron y le partieron Tres dientes Sí, esos putos capullos Causan problemas por toda la ciudad El otro día Pobrecito Pero no dijeron nada de armas Chaval Chaval ¿Qué coño ha sido eso? Chaval, creo que igual Pues nada Pero da por el ruido Uy, deja Venga, he dejado la letra De ahí Madre mía Madre mía Los oídos Vale Será un placer, Steve Vale Cojo por la top Y lo lanzo Ahora ya está A quemarse Se me ha puesto perdido el traje Estaréis contentos ¿Quién me paga el traje? No, 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 no Ni fundición ni pollas ¿Quién coño me paga el traje? A ver, es que, es que Venga, entra A apagar la radio Vale, que soy lento en las salidas Pero no pueden habernos dado tanto Ah, bueno, sí Están ahí al fondo Puede ser Claro, se ha perdido No hay gente, eh No hay nadie por las... Bueno, este es el sector industrial Así que suele haber poca gente Por lo menos andando Vamos, está aquí cerca Vale, pues ya hemos llegado Ya la combates Vale, vale, vale Porque has abierto tú la puerta Pedazo de imbécil Siguiente Sí Estáis muertos Joe, cuidado Joder, gracias Mierda, tienen armas Va por ellos Tienen armas Por favor Ala No te levantes Pues, vale Gua Gua Joder, no tengo munición De carga Madre mía Oye Saca la cabeza Me está vacilando Cocu Cocu En serio ¿Os habéis fijado? La técnica Cocu No te la habida Cocu con doble tirabuzón Vale, Vito Allá vamos No lo sabes hacer mejor Que te calles Que te calles Solo está huyendo Solo disparo A los que me disparan Que me matan Que me matan Uff 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 Reposa Ya está Vale, para aquí Nada Vale, otro tipo Que corre Joder En qué momento De recargo En toda la boca En toda la boca Mejor cubrirse aquí ¿Ves como ha sido Buena de la cruz aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Dios Me maravillo Caramelu Vale Aléjate de lo que puedas Avanzo un poco Eso de que me cubre Vamos a dejarlo Vale Una pregunta ¿No decía El colega Eddie Que no disparáramos A nadie Deben los piedecillos Se la pela todo Me queda una bala Ya está Faltan dos más O sea que por lo que veo Todavía que nos queda más ¿No? A callar Vale, a ver Ya voy Uf, monotox Oye macho Que es una puta Magnus Muérete Me cargando En teoría Las Magnus Son poderosas En teoría Yo te cubro Venga Es que dos Dos disparos Te salen a mierda Vale, vale, vale Vale, vale So, so So caballo So Vale A cubierto otra vez No apuntes Coño Cúbrete Es que tengo el botón Encajillado Es que quiero cogerle La escopeta Este Voy a coger la escopeta Uf Quita mucho daño O sea, hace mucho Mucha pupita Steve, como me vuelvas A llamar a gilipollas Te tragas el libro Que leas A tu puta casa Ah, coño Ah, cubierto Recarga Pero me hace falta Al final va a venir La policía Con todo el jaleo Que estamos armando Aunque estemos En el culo del mundo Yo creo que le va a dar Un poco igual Me lastima No tener una usas No, hazte prisa Coño Uf Ah, tú Que tío Que es una escopeta No me jodas Por mucho O sea, no O sea, cuando te pego Tienes que aprender a volar A ver Justo detrás de este Hay una Hay un tipo A ver Podría aguantar Más golpes ¿Eso es una metadadora? Baja pa' aquí A volar ¿Ves? Eso sí que es un buen Una buena persona Le pegas un disparo De escopeta Y vuela Literalmente Pero Joe 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 Me cago en tu padre ¿Cómo me lo has liado Antes? A volar Si mato Porque mato Si no mato Porque no mato Aclaraos ya Coño Vale A ver Este tío Tenía un rifle ¿No? Grisgar A ver Hombre Tiene buena pinta Vale Pues nada Vamos a ver No podemos saltar Por aquí ¿No? No Uno menos Otro menos Y eso lo que antes Y nos hemos fundido A unos tipos O sea Nos hemos fundido En un episodio Bien Bien Me agarró Extra idea La cabeza Le cargo Oye Sois muy Tocapelotas ¿Dónde está el tipo? Aquí Y ya Despejado No O sea Voy a ir por aquí Porque mira ¿Sigo viendo disparos? Pero si en el mapa Ya no hay más No hay enemigos ¿Qué me estás contando? Ah vale Tenemos que ir Nada más Nos ha ido de las manos A Eddie No le va a gustar Eddie lo entenderá ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejarnos matar? Esa puta escoria Ya no molestará a nadie más ¿Y ahora qué, Steve? Ahora Me voy a casa A comerme un chuletón A ducharme Y a tomarme algo Disfrútalo A yo y a mí Nos queda bastante trabajo Luego nos vemos Joder Si nos queda trabajo Joder ¿De dónde sacamos Los dos mil para Eddie? ¿Sabes cuánto se puede sacar Por un coche como este? Vito Eres un genio Estos coches No son baratos ¿Verdad? Seguro que Derek Nos da al menos mil Por ese Bueno Voy a llevarle esta monada A Eddie Vemos en el Falcon Parece un buen plan Te veré en el bar A ver Hace mucho tiempo Que no hacemos esto A ver Mueve la ganzúa Una Y dos Y ya Entramos Oye Si me quedo con este coche Vendo el coche A Zadere Que los muelles No me voy a poner muy chicote Fuera La verdad Soy bastante Dolpeé Con los controles Estos Del Que el L2 Se encasquilla Y que la verdad Sin ciudad No va conmigo Este coche Está demasiado roto Está muy roto Como no me pispe Me consigo romper El límite de velocidad Mejor viajo al pasado O al futuro Depende Pero lo que no entiendo Es por qué tendríamos que llevarse a Derek Cuando normalmente Se llevamos a Giuseppe No sé No sé cómo se llamaba Ah Que nos ofrecía el primer encargo Ah Mira Voy a hacer una paradita Eh Filipollas Hola señor Me puede vender Munición Un par de municiones más Y del revólver ya está ¿No tiene munición de ametralladora? No Tengo para Para munición de ametralladora Tengo que hablar con el otro Con el que nos vendió la segadora La MG42 Lo de perrito recién hecho sin Sin En fin ¿Es que nos extinguen o qué? Claro Los peritos impollón de caballo A ver cuánto todas se han pedido ¿Ya lo han perdido? ¿Ya lo han perdido? Y lo perdí Aquí es que a 40 me parece muy Ñ Me parece que está en modo En modo relente Ya estamos cerca de los muelles Por lo que veo Y ya Bueno no Ya no Todavía no Uff Por aquí Ya creo que sí Porque eso tiene pinta de ser los muelles Si no me va a pegarse la gazo Que no me preguntéis por qué me ha pegado Igual está Igual no me descuentan nada por el golpe Espero que no me descuenten nada Porque Ya me he llevado un par de ellos por delante Qué bonito Repito Espero que no me descuenten nada por el golpe Por si acaso lo vuelvo a repetir Ah vale Los muelles por esto Vale Para importarlos Ya está Está bien metido ¿No? Espérate Voy a echarle un poquito para atrás Bueno Tenemos los dos mil Sí, sí Dale a A Eddie Los dos mil Pero yo qué Yo qué como A ver El mapa Joder Tengo que ganar un coche rápido Bueno, un coche Da igual Hombre, este no tiene mala pinta Así que ropa la ventana A tomar por culo Y va a ser eso Para llegar hasta la misión Y ya Haz el coche del mafioso Ya verás Que no me ponga musiquita Cojones No está mola Van cátme La han quitado Vale, paro Ya estoy rozando el strike A este paso En serio O sea Hablando muy en serio del canal En el momento que se pongan chulos los reclamantes Y se pongan a bloquear vídeos En países Porque Yo que sé Tipo Alemania Por ejemplo Si en España bloquean los vídeos en Alemania Yo Esta serie por ejemplo Dejaría dos episodios Y ya, eh Bueno, yo no sé que tiene Alemania Con el copyright Que no veas Y en Japón también No me preguntes por qué Y en Estados Unidos Ni te cuento Así que de momento aquí Todavía podemos Darnos con gato los dientes El vídeo se va a hacer un poco más largo De lo habitual Pero es que me da la sensación De que cuando hable con Eddy Se va a acabar el episodio Y lo corta así De un episodio a otro Y ya está Perdón, Pipi Entrega A Eddy el dinero Vale, por aquí no es O sea, este sitio tan elegante Aunque igual Con la ropa que tengo en Guarrinada Pero bueno Me callo ¿Y? El dinero Bueno, es un puto alivio Malditos yonkis Así aprenderán Buen trabajo Tomad lo vuestro Gracias Necesitas algo más hoy O hemos terminado Tengo algo de que ocuparme No, no Eso es todo por hoy Os llamaré Si necesito algo Menos 2.000 dólares Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¿Y yo cuánto me quedo exactamente De 2.000 dólares? Asqueroso No se nota cuál es mi coche Nada Vamos a ir a descansar ya A casita A ver qué pasa O no sé Me parece que lo voy a dejar por aquí Sé que he dicho Que no me gusta cortarlo por episodios O sea, no me gusta Dejarlo así En 5 minutos De empezar el episodio Pero es que Estos juegos A diferencia de otros Y aquí Por la comparación Eh Continúa con la cinemática Y las cinemáticas Son bastante largas Al principio Así que no sé Por dicho chicos Espero que os haya gustado Esta misión de Los perros salvajes O lo eran los salvajes ¿Qué coño son los perros? No, vale Ya está Los salvajes Nos hemos quedado Nos han quedado Sin ganas de ladrar Y nos vemos en el próximo episodio Recordad que Recordad que en la descripción Tenéis para votar Por vuestro favorito En el domingo de streaming Cuidado de atropello Ale Hasta luego